Ahí está, ahí lo tienes. ¿Qué opinas de la relación amorosa de Cristina Porta con María Zambrán? Que esta Cristina Porta es una mujer pisándrica, odia a los hombres y todo el rollo, y me voy enterando ahorita, porque me lo están diciendo. ¿Qué opinas de la relación de Cristina Porta con la productora María Zambrán? Pues bien, la productora María Zambrán en relación, según nos cuenta Adame, con Cristina. Por eso es que no sale Cristina. ¿Tú qué opinión tienes? Bueno, yo como se los dije ayer, y ahí podemos saber que a lo mejor ahí está la ganadora. Ahí está la ganadora, a lo mejor. Entonces, por más que la queramos sacar, pues ahorita se confirma. Yo lo había escuchado en otra versión. Yo había escuchado que era su sobrina o ahijada y le había pagado hasta la escuela. Ahorita que por eso estaba ella también parada en la casa de los famosos. Ahorita Alfredo confirma que es una relación amorosa. ¿Usted qué piensa? Y no solo confirma eso Adame, también confirma el por qué se fue. No hay otra razón del por qué se fue. Ah, entonces, por eso se fue Alfredo Adame. Se fue porque según esto, pues no querían a los hombres, ninguna de los dos. De las dos, ¿verdad? Pues ¿usted qué piensa? Déjenme en su comentario, suscríbase y denle like. Y déjenme en su comentario qué piensa de lo que nos acabamos de dar cuenta que según Adame dice que tienen una relación amorosa. Nos vemos en el próximo video.